Hola, muy buenos días, pues estamos en esta segunda mesa de lectura del tercer expo coloquio Pretextos del Solsticio Internacional, pues acabamos de ver una mesa muy interesante con la presentación del proyecto Ni Una Lengua Más Extinta que coordina Almadelia Cuevas Cabrera, un proyecto muy exitoso en el que se han integrado una gran cantidad de poetas y traductores de todo el país y de otras partes del mundo. Vamos a dar inicio a esta segunda mesa de lectura con todas las emociones de este coloquio internacional, expo coloquio internacional Quiero presentarles a quienes ya nos acompañan y vamos a esperar a que los demás se vayan integrando a lo largo de esta mesa Sabemos que tienen algunos problemas de colectividad y bueno, vamos a esperarlos a que se integren mientras vamos a ir escuchando a quienes ya están presentes Tenemos por aquí a Luz María López, que nos acompaña, hola, ¿cómo están? Tenemos también a Soledad Cruz, que está presente y que vamos a también escuchar Se está conectando también Laura Virginia Ocaña Zurita, que nos acompaña Ahora, Laurita, que está muy justo de verte, te pido por favor que cierres tu micro Bueno, mientras están hablando los demás, se está integrando ya también David Vega Ángel, Ángel Vega Y bueno, vamos a comenzar con esta presentación Vamos a darle la palabra, por favor, a Luz María López Adelante, abres tu micro, por favor Muchas gracias, saludos a todos Soy muy feliz de poder participar en el Expo Coloquio desde Puerto Rico Deseo agradecer a Mario Ávila, a Rosy Pérez También saludo a la artista Francisco Javier Santiago Regalado Que ha creado el arte para mi poema Voy a leer dos poemas Uno de ellos es el poema al cual le han creado el arte Y un segundo poema Dejamos de existir y es como si hubieran amanecido ayeres Amontonados en las manos y los ojos Respirando con vida, trasnochados siempre Dejamos de existir aún existiendo Pero sin rabia alguna Ni el deseo de amanecer otro día juntos Porque ya vivimos tantas veces Estas mismas horas muertas Que no caben lápidas para tanto entierro Mejor un parto nuevo La bella posibilidad de otro olvido Un amor acandilado O quizá ninguno Ninguno que recuerde que existimos En la brevedad de los minutos Cuando todo esto que le queda Un cuento cualquiera Una hora alquilada Amena o discordante Donde las palabras llevan sueños Apuestas Disimulos tantos También amor del pueblo Y dejamos de existir Porque nunca fuimos un altar Si no esa catacumba Pronosticando muerte anunciada Dejamos de existir Aun existiendo En la intención de hallarnos Siempre a contratiempo Mi segundo poema Lo escribí reciente Y tiene que ver con Mi propia experiencia Bajo la cuarentena por el coronavirus Y lo he titulado Y lo he titulado Sudario Volvemos la mirada hacia adentro Donde los pálpitos deambulan por pasillos sin puertas Voces amontonadas en la mansedumbre del sueño Sin espejos El momento que vivimos Es sudario Con dientes feroces No hay poesía entre los dedos Ni relicario para orar Mientras la noche se escurra Por el pintel de la puerta Hay miedos tan sagrados Sobre el diván dormitan inermes las violetas Danza ritual del tiempo Adormecido Muchas gracias Muchas gracias Sentida poesía Sobre todo en estos tiempos En que necesitamos de la palabra Precisamente que desahogue Y que haga catarsis Pues estamos dando también la bienvenida A los poetas que se van integrando A esta mesa A Félix Martínez Que está ya con nosotros Hola Félix Y a David Vega Mucho gusto estar en esta mesa Con ustedes Les recuerdo que su participación No debe exceder los tres minutos El programa nos cierra Y espera No queremos que nadie se quede fuera de la mesa Vamos a darle la palabra ahora A Soledad Cruz Por favor Soledad ¿Activas tu micrófono? Gracias ¿No está Soledad? Bueno Vamos entonces con Félix Martínez Adelante Félix ¿Son tres minutos? Tres minutos por favor Voy a leer el poema Norte y Sur Pequeños cuerpos Pequeños cuerpos Pedías cada día Pedías cada día uno distinto Niña Tu cuerpo frágil como muñeca Tu cuerpo frágil como muñeca En tu diario quedan escritos tus anhelos Que se cumplirían en otros tiempos Subiste a buscar tu estrella Para que hiciera realidad tu sueño Bueno ¿No se alcance a leer el otro? Claro que sí Adelante Ahí va Este es Gravedad Eres la manzana Que se negó a golpear A Newton Para desechar Las leyes Universales Rompes paradigmas Que te atan A la tierra Para soltarte De este globo Y desplazarte Entre astros Avanzas Con Verne Al centro Del planeta Para encontrar La respuesta En el magma Frío Como el hielo Platicas Con el niño Que aún no nace Con el anciano En su cuenta Regresiva Para reintegrarse A Dios Dialogas Con el viento En su viaje Por los polos Llegarás En tu viaje Hasta ti mismo Con preguntas Con tres minutos Bravo Bravo Félix Una poesía Muy humana Muy sentida Y sobre todo Muy cercana A lo que estamos viviendo En estos tiempos Vamos a darle La palabra ahora A Laura Ocaña Zurita Bienvenida Laurita Hola Hola a todos Soy Laura Virginia Ocaña Zurita Estoy feliz De participar En el tercer Espocoloquio Virtual Internacional Pretextos Del Solsticio Y les voy a compartir Dos poemas A las rotas Aún existo La quietud Del silencio Envuelve La soledad De mi espacio Siento miedo Depredadores Acechan Manos incendiarias Devoran La tierra Abro el espíritu De mis alas Emigro Las plumas Sobre el bosque Devastado Solidario Lúgubre Ungido En cenizas Con mi plumas Roto A diez Somares Ángida Arena Sobrevivo A ardua Migración Por Sosa Amanece El verdor A sombra Desde mi refugio De selva Virgen Parado Sobre Mis garras Elevo Mi canto Mi interior Protesta Detén La casa No tires Los nidos Ni espingas Ni especie Segundo tema Al tiempo Abro el paisaje De mi mañana Fresca Resuenan Castañuelas Las ramas Que se mecen En la algarabía Del viento Despiendo Mis matices Alas Al vuelo Primaveral De un sol Naciente Veo Más allá De lo que Mi vista Alcanza En aromas De voz Que me recreo La hierba Incita El celo Animal De los sentidos Florecen Nardos Y azucenas Sabia Y rocío Rocío Y sabia Revientan Los cerezos Muchas Muchas gracias Una gran imagen Poética Que nos regala Laura Ocaña Muchas gracias Por tu participación Vamos a darle La palabra Ahora A Ángel Vega Ahora si lo dije Correctamente Ángel Bienvenido Hola Hola que tal Hola a todos Les envío un gran saludo Perdón que te interrumpa Ángel Este No te vemos Tienes la luz atrás Y no se ve bien tu cara Déjame Déjame Marlo un poco Por favor Para Para que veamos Ya Ya estás un poco más claro Si ya vemos tu ropa Bueno Primero que todo Un gran saludo Estoy muy agradecido Con el colectivo Tres soles Por haberme invitado A este Coloquio Le mando una felicitación A todos y cada uno De ustedes Y también A todos los Pintores Y los artistas Plásticos Que nos hicieron El favor De acompañar Nuestros versos Con Con Sus obras Voy a leerles Un poema Es un poema Muy sentido Para mí Y quiero compartirlo Con todos ustedes Se llama Tiene nombre Pero no se los voy a decir Solía estremecerme Cuando de paso Me asomaba En los espejos Oscuros Lo confieso Detrás de mis ojos Miraba la muerte Agazapada Pero no era ella A quien le temía No Que temía Al vacío De sentido A la negación Del infinito A la burla De lo evidente Hasta que te encontré Mujer Apenas doblando La esquina Al otro lado Del cabo De buena esperanza Sola Al garete Tras la marejada De estas décadas Que un día Se nos acumularán Besándonos Sobre las espaldas Ahí estabas Ahí estabas Partiste en dos El negro cielo Con tu cauda Fuiste presagio Conjuro Trébol De cuatro hojas Profecía cumplida Bajaste al mundo Y me preguntaste Por los buenos tiempos Brillabas Con el sol Por dentro Ay señora Si usted supiera Así Nuestras soledades Se fueron conociendo Te acuerdas En otra ocasión Derramaste la copa De pintos Sobre la mesa Nuestra primera cita Se tiñó de carmesí Parecía la escena De un crimen pasional El parto De dos amantes nuevos El funeral De dos amores viejos Me contaste Que sueñas En blanco y negro Y que te embriagas De nubes Que bailas desnuda En las mascaradas De febrero Que quieres conocer París Y hacer el amor En sus guardillas Y entonces Así De pronto Descubro que siempre Me has gustado Por eso te conté De mis amoríos Con la voz quebrada Quise asustarte Con mis catástrofes Y mis egoísmos Evocando el bramido Lastimero De mis barcos Que se alejan Y entonces De pronto Descubro que aún así Te gusto Porque tú Trajiste de vuelta El aroma A nuevo de la vida Ahora damos breves paseos Por los parques de nadie A destoras Entre desvelos A contrarreloj Caminamos juntos Aún temerosos De tomarnos la mano Tenemos otra vez Trece años Quince Diecinueve Cuarenta y siete Ya no sé Ya perdí la cuenta Y eso Huele a milagro Si nos vieran Nuestros hijos Creerían que somos Un par de niños Crepusculares Y que por eso Nos damos besos tiernos De viejos rotos Ahora que el deseo Ya no nos aprieta Las costuras Cuando la ansiedad Es derretimiento De las palabras Y nuestras Comunicaciones Son recuentos De adiós estudios Hoy La laguna El parque El laberinto Están ahí Solo están Buscas pretextos Para no dejarte besar Le tomas fotos A las aves Cambias de tema Intuyes sombras De lagartos Que chapalean Entre el lodo Mugrinto No necesitamos Calles Ni edificios Solo este verdor Silencioso Este calor húmedo De un enero Que ya quiero olvidarnos Y ahí vamos Entre divertidos Y azorados Entre ingenios Y sabios Quizá Esto sea otra cosa Y no lo que queremos Que sea No lo sabemos aún Pero puede que esta noche Puede que esta noche La vida Es de nuevo Un acontecimiento El destino Ya no es un pelotón De fusilamiento Con los cañones De lastigio Apuntándome al corazón Tú me salvaste Señora Interpusiste tu pecho A prueba de dagas Y olvidos Frenaste la caída Contuviste el vértigo La lluvia de balas De balas perdidas Que llevaban mi nombre Detuviste el tiempo El mismo El mismo que yo Solía dilapidar Dándole la vuelta A las páginas marchitas Leyendo las noticias En el diario del ayer Y por eso estoy aquí Y ahora Frente a ti Mujer impávida Luz oscura Latido sordo Cuerpo trémulo Estoy viendo Cómo te deslizas Por el escenario De la promesa Bajo los reflectores Que te mojan Con su luz De noches blancas Y yo te miro así Deífica Gloriosa Entre lágrimas Y aplausos Esperando a que el corazón Me pregunte Si ante todos Podré leer un verso Sin mirarte Esperando a que la vida Me llame a cuentas Y le tenga que explicar Cuán inútil Se ha vuelto para mí La primavera Muchas gracias Intenso Intenso Muy Muy de adentro Muchas gracias Ángel Vega Por este poema Que nos regalaste Y esas emociones Que pasaron por aquí Bueno Este Tenemos aquí A Fadir Delgado Una disculpa Con el nombre Que tenemos Por ahí Que está registrado En el Zoom Bueno Me salte La primera Pero adelante Fadir Gracias por estar Conociendo Hola A todos Y a todas De verdad Un gusto Acompañarlos Hacer parte De este proyecto Que se gesta Desde México Y bueno Soy de Colombia Pero los saludo Desde Costa Rica Desde el lugar Donde estoy Erradicada Voy a hacer lectura De tres textos Breves Este que se titula La carne Examina sus espinas Tengo un nudo De arrugas secas Una cuerda De crisálidas Atada al cuello Estiendo los brazos Como alas Resquebrajadas Hay un olor agrio Que me cubre Abro los ojos En el agua Que hierve En la cocina Es lo único Que puedo hacer Nada podrá Con la jauría Que me reventará Los párpados Dejo que las bestias Te cuelguen De mis ojos El último gesto Del pez ¿Y quién eres? El último gesto Del pez Una sílaba Que nadie usa Las obras De un abrazo Un circo Con ciegos Trapecistas La mueca Del payaso Un calendario De cuerda Un puñado De alfileres Una jaula Para hormigas Amarillas Un pez Que llegó a morir Lejos del mar Y tú ¿Quién eres? El mar Que vino a ver Cómo mueren Sus peces Y para terminar Voy a hacer lectura A este texto Que se llama Lo que diga Está lleno de polvo Debajo de la lengua Tengo palabras Heridas en combate Hospitales con sus gazas Ahogando la herida Debajo de mi lengua Tengo una legión De escombros Me he partido Los labios Por quitar Esos restos De piedras Pegados a los dientes Lo que diga Está lleno de polvo De ciudades En ruinas Lo que diga Tiembla Como punto de luz En el agua Será siempre Un grito Encalambrado Siempre el domingo Apuntándome Con su escopeta Siempre los perros Abriendo la tierra Para mostrarme Sus huesos Siempre la palabra Que se escucha Como la explosión De un tiro Esa misma palabra Que cava su tumba Dentro de mi boca Muchísimas gracias Que intenso Fadir Peces que vienen A morir Lejos del mar Es una Una emoción Entre nostálgica Y trágica Muchas gracias Presidente En este Tercer expo Coloquio Internacional Pretextos del solsticio Y bueno pues Para cerrar Soledad Creo que la tengo Por aquí No llegó No la tengo aquí Bueno pues Para cerrar la mesa Vamos a escuchar A nuestra querida Carolina Ríos Que ya está aquí Con nosotros Adelante Carolina Caro tienes tu micro Cerrado Perdón Yo aquí echando un discurso Ahora si ya te escuchamos Caro Es un gusto saludarlos a todos Compartir con todos Conocerlos Aunque sea virtualmente Gracias a todos los que Organizaron Que están detrás De esta bella fiesta De pintura Colores Emociones Y letras Voy a compartirles Tres pequeños textos El primero se llama Fractales Guardo en una nuez Como amuleto Dos alas de barro De algún pájaro Todavía no me habituo A ser tan solo Mi reflejo Transfigurarme Es un rito en el cristal Espectral es el incendio Desde silencio Después de la noche Llega la noche Hay poca luz Y rompen prismas Mi ventana El vacío regresa a mí Como un ave Llamo a la puerta Estoy fuera O yo soy el espejo Ilusiones Ahora no tropieza Tu pasado en mis ojos Abandonaste la casa De mi espejo No fue por amor No se me ocurre Nada en palabras Mi reflejo Por si solo habla Te llamo cada vez Que el lamento Vara en mi costa Cuando el viento Danza Con el último brillo Cuando la grieta Se abre En el recuerdo Mis ojos Se vencen En el cielo Mientras reservan La goleña De la última sonrisa Sal sagrado La noche Desnudó su voz Bajo la lluvia Somos tormentas Gestándose Desde el sol nocturno Vórtice de viento Entre la danza Sabe a fértil Delineándonos En gotas Explicitas Caudal y afluente De mi nudo Y su misterio Los cuerpos Insalvables Del sexo Y de la bien Sagrada sal Besos de piel Afuera Un llanto Sacro Que quiebra En silencio Me tomas Con la impaciencia De la espera La noche Desnudó su voz Bajo la lluvia Gracias Pues una amalgama De emociones Un espectro De sensaciones Que nos han regalado Hoy los participantes De esta segunda mesa El tercer Expo Coloquio Virtual Internacional Pretextos Del solsticio Todavía tenemos Algunos minutos Antes de que Nos corten La transmisión Yo quiero Preguntarles A todos ustedes Y que muy brevemente Me describan La emoción Que ustedes tuvieron El día de ayer Cuando vieron Su pendón Cuando vieron El poema Representado En estas Mágicas En estos mágicos Colores Que nos han regalado Los artistas Plásticos Comenzamos Con Fadil ¿Qué es lo que Nos quieres comentar? Tengo que confesar Que no pude Conectarme ayer Y entonces No he podido Tener ese privilegio Y esa emoción Pero El año pasado Tuve la oportunidad También de participar En este valioso espacio Y de verdad Ver Trabajo de escritura Transformado En imagen Literalmente Abortado Desde otra sensibilidad Es muy explicativo Para un autor Creo que la poesía Y la pintura Bueno No creo Has dicho Muchísimas veces Está muy vinculada Estéticamente Emocionalmente Y bueno Son búsquedas De imágenes Con estéticas Diferentes Pero al fin y al cabo Con el mismo objetivo De explorar Otras sensibilidades Posibles Muchísimas gracias Gracias Fadil Muchas gracias Por tu participación Luz María López ¿Cuál es tu sentencia? El micrófono Ahora Ahora sí Estoy totalmente fascinada Ayer Curioseando En la colección De los pendones De la galería De pendones Encuentro El arte Pero no solo El arte Sino el poema Que también Ha seleccionado El artista Para el arte Y es un poema Que a mí también Me gusta mucho Tengo mucha pasión Por ese poema Y sí pues Me identifico Totalmente Con el arte Me resultó Sorprendente Me resultó Maravilloso Yo estaba Totalmente fascinada Como ya dije Y el artista Es Francisco Javier Santiago Regalado Creo que puso Mucha imagen Como si fuera Algo de Realismo Mágico Mucha imagen Que se presta Para muchas Interpretaciones Que también Para mí Ha resultado Como la manera Que él pudo Interpretar Las emociones A través del poema En que las pudo Blasmar Un arte Que está bellísimo Así que agradezco Muchísimo Esta oportunidad De ponerle arte De darle Brindarle arte A la poesía Y también Sorprendernos A los poetas Con esa bellísima Escripción Que acompaña El arte Y el coloquio Que está bellísimo Pues vamos De emoción En emoción Luz Así es Nos sorprendemos Con lo que vemos Es como un inconsciente Colectivo Que se va creando Muchas gracias A ver ¿Quién sigue? Félix Félix ¿Cómo te sientes? Micro Félix Tu micrófono No te escuchamos Félix Tu micrófono Félix Ya Es que Se bloquea solito Susi Hace rato Yo entré Nada más Así a leer Y nos saludé A mis compañeros Que están En muchas partes En muchos estados Yo estoy en Tamaulipas O Tamaulipas Él pensó En la persona Que se quedaba En el pueblo Y así reflejó Su Cuadro Me gustó mucho O sea No tiene por qué Pensar Como yo ¿Verdad? Él Él Reflegó Eso Y ya yo lo vi Diferente Al verlo Me gustó más Me gustó más A pesar de que yo Pensaba Que iba a reflejar Algo Algo diferente Y ahí está Está el pendón Y sí me gustó También he visto El de algunos compañeros Me ha gustado Algunos Algunos por aquí Que he visto El tuyo también Y claro Bueno Es un gozo ¿No? Es un gozo Del alma Sí Sí porque Son tantos Que este Si nomás nos vemos Lo que nosotros Nos tocó No Claro Pero hay Tanta creatividad Que ver Así es Este Finalmente Son las dimensiones De la poesía Y sus posibilidades ¿No? Todas las lecturas Que se pueden hacer Muchas gracias Vamos ahora Con Laura Laurita ¿Cómo te sientes? Muy feliz Y quiero compartir Esa alegría De verdad Felicito Alejandro Luna García O García Luna Disculpa Este Por haber plasmado Un pendón Precioso Captó Totalmente Mis sentimientos Me siento Satisfecha Y quiero aprovechar También este espacio Para felicitar A todos los papás Del mundo Y los de este grupo Que hoy Es día del padre Pero en especial Alejandro Muchísimas gracias 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 Susi Por este espacio Gracias a Tres Soles Que hace posible Este Estos espacios Vamos Nos quedan Todavía algunos minutos Vamos a escuchar Por favor Ángel Vega Gracias Gracias Susana Pues mira Yo estoy Entre sorprendido Y contento Y además Muy Muy cierto De De Que estos espacios De convivencia Y de De diálogo Entre artistas Aunque no sean De las De las mismas disciplinas Son todavía Más Enriquecedores Por ese Por ese mismo hecho Quiero expresarle Mi agradecimiento Al artista Rocío Figueroa Barraza Que Hizo una propuesta Muy 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 bonita Y muy Muy sentida También creo yo Inspirada En mi En el fragmento En mi poema Me gustó muchísimo Este Creo que los colores Las formas Una silueta De mujer Desconocida Oscura Que yo uso por ahí Pues Finalmente fue La La inspiración Que ella Recibió Con las palabras Y este Esta traducción O este diálogo O este intercambio De palabras E imágenes Resulta sumamente Enriquecedor Tanto en lo personal Como para todos nosotros Como comunidad artística Estoy muy agradecido Y quiero Quiero mandarle un saludo Al artista Un gran abrazo Y a todos ustedes Queridos compañeros Y amigos poetas Y al colectivo Tres soles Por esta oportunidad Gracias de verdad Muchas gracias De participar De participar En esta ocasión En esta ocasión En esta ocasión Me tocó participar Como artista Plástico Y este Y ahorita que escucho a los compañeros Si es muy diferente La visión plástica Que la del escritor Este Las imágenes Todo lo que uno tiene En mente Cuando escribe Este Bueno No Son un infinito Igual que Cuando pintas A mi me tocó Este Bueno Yo escogí más bien Porque mandan los poemas Uno que se llama Un chapulín Que es de Julio Ramírez Este Precisamente A pesar de que tiene Muchas imágenes Tiene muchos recursos Lo escogí Porque se me hizo Una cosa No sencilla Sino muy Natural Una cuestión Este A lo mejor infantil O sea Quiero decir Como Como ¿Complicaciones? Menos Más bien Menos complicada Exacto Yo Sencilla Bonita Me mandó También uno De amor Y muchos besos Muy bonita Muy hermosa Pero Este Me fui más Por el chapulín Para hacer algo Distinto Sobre todo Sobre todo Yo soy De mucho Pintar El cuerpo humano Me fascina El cuerpo humano Y ahora Pues escogí El chapulín Y este Quise hacer algo Algo sencillo Este Pero Pero que 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 diera La sensación De lo grande Que es Lo que No sé si me explico Sí 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 La sensación Es muy clara Ah sí Fue Este Una experiencia Muy bonita Me gustó Sinceramente Tenía yo Muchas Este Muchas ideas Para plasmar En el pienso Pero bueno Me fui por Por esta Por la que más Me pesó Y este Y sí Estoy muy contenta Estoy muy agradecida Que me hayan invitado Muy contenta De conocerlos A todos Agradecida De que existan Estos medios Que nos podamos ver Aunque estemos Tan lejos Igualmente Felicidades A todos Papás Hoy Compartimos Este pequeño Regalo Sin querer Queriendo Y gracias Gracias a todos Un saludo Y muchas gracias Finalmente La visión Del artista Poeta Que se conjunta Nuestra compañera Carolina Ríos Pues estamos ya Cerrando esta Segunda mesa De lectura Del tercer Expo Poloquio Internacional Virtual Pretextos del Sorficio Agradeciendo A todos nuestros Invitados A la mesa Fadir Delgado Luz María López Félix Martínez Laura Ocaña Ángel Vega Y Carolina Ríos Que nos han regalado Su palabra En esta mañana No se vayan Vamos a continuar Con ¿Qué tenemos? Tenemos La mesa De artistas Plásticos Vamos a escucharlos A ellos A ver Cuál es Esa experiencia Que han tenido A lo largo De este Expo Poloquio Muchas gracias Por acompañarnos Nos vemos En un ratito Más Hasta luego Un ratito Más Luz Más Nuevas Más